Música Muy buenas noches, el día de hoy voy a impartir una práctica de costos de distribución para la materia de fundamentos de auditoría. Esto va para la Universidad Nacional Autónoma de México. Mucho gusto, mi nombre es Hernández Jiménez, que es Ica Patricio. Y primero, antes de comenzar a explicar la práctica y cómo se elabora, definamos primero qué son los costos de distribución. Y en palabras sencillas, los costos de distribución son los gastos que deben cubrirse para llevar los productos desde el almacén hasta el cierre final. Este costo se compone de distintos elementos, tal como el embalaje, el almacenamiento, el transporte, entre otros. Aunque estos costos no afectan al bien en sí, en cuanto a su elaboración, son importantes para que el producto llegue al consumidor final. De no considerarse, su entrega no ocurrirá. Ok, y más allá de saber el cálculo de los costos de distribución, es relevante para el receptor que recibe la mercancía. Entonces, ¿por qué es importante tomar en cuenta los costos de distribución? Muy bien, su importancia también radica en que debe aumentarse el precio total del producto que se está ofertando para que puedas garantizar tus ganancias. Un mal cálculo puede originar pérdidas que podrán no ser recuperables en el corto plazo. Es decir, al momento de estimar el precio del producto ofertado al público, no solo debe tomarse en cuenta el costo de su fabricación, sino también todos los gastos que se asocian a esa elaboración. En otras palabras, debes tomar en cuenta todos los gastos logísticos hasta que llega a manos del cliente. Muy bien, en nuestra práctica la compañía se llama POMBOM SADCB y vamos a pedir elaborar registros de test de mayor o esquemas de mayor a costo estándar de distribución, obtener la desviación, elaborar el estado de resultados a costo estándar, elaborar el estado de resultados a costo real y elaborar el estado de resultado ajustado. Primero comencemos con la primera tabla que define el costo de venta de producción a sus productos que es con los siguientes artículos. El primer artículo es una barra de fresa, el segundo artículo es una barra de piña y el tercer artículo finalmente es una barra de piña. Ok, del 20% del precio de venta tenemos un costo presupuestado de $60,000 y un costo real de venta de $55,000. En la barra de piña tenemos el 30% del precio de venta, tenemos un costo presupuestado de $396,000 y un costo real de $330,660. En la barra de limón tenemos el porcentaje del 45% del precio de venta, donde tenemos un costo de venta presupuestado de $1,377,000 y un costo real de venta de $1,101,600. A continuación, aquí vamos a hacer la suma de todos los costos de venta y los costos de venta real, los cuales en el costo de venta presupuestado nos da un total de $1,833,000 y en el costo de venta real nos da un total de $1,487,260. A continuación, tenemos que sacar la diferencia y esta diferencia se van a llamar desviaciones. La primera desviación de la barra de fresa da una diferencia de $5,000. La segunda de la barra de piña da una diferencia de $65,340. La tercera finalmente da una diferencia mayormente más alta de $275,400, lo cual nos da un total de $3,75,740 en desviaciones. Para la siguiente tabla vamos a hacer una hoja de costo estándar, donde los gastos de venta van a estar al 10%, los gastos de reparto al 13%, los gastos de empaque al 6%, los gastos de administración al 7%, los gastos fijos al 9%, los gastos semivariables al 8% y finalmente los gastos variables al 5%. En la siguiente tabla vamos a hacer el presupuesto de ventas. Primero, aquí pondremos las unidades que hemos presupuestado para su próxima venta. De barra de fresa tenemos $6,000, en la barra de piña tenemos $20,000, en la barra de limón tenemos $30,000, las cuales vienen con un costo unitario de $50, $66 y $102, lo cual nos da un total de $218, aproximadamente. El importe del gasto son $300,000 en la barra de fresa, $1,320 en la barra de piña y $3,600 en la barra de limón, lo cual nos da un total de $4,680. A continuación, haremos las ventas reales, que será nuestra tabla número 4. En estas ventas. Antes que nada, hay que aclarar que estas cantidades de $300,000, $1,320, $3,060,000, salieron directamente de la multiplicación de las unidades por el costo unitario, tal como lo pueden ver aquí, justamente como lo estoy señalando de la tabla, de las fórmulas, perdón. Es así como nos da el total de lo que están viendo en pantalla. Muy bien, ahora vamos a las ventas reales. Acá vamos a poner el número de artículos vendidos en la realidad, o casi como dice su nombre, valga su lado de abundancia. En entonces, tenemos que vendimos un total de $5,500 barras de piña, $16,700 barras de fresa, $16,700 barras de piña, y $24,000 barras de limón, con las cuales repetimos el mismo costo unitario del presupuesto de ventas. ¿Por qué este costo no cambia? Muy bien, pues porque ese es el costo con el que salieron a su público. Y vamos a repetir lo mismo en la tabla del presupuesto de ventas. Haremos la multiplicación de las unidades por el costo unitario, lo cual nos da un total de la barra de fresa, un importe total en la barra de fresa de $275,000, de la de $1,102,200 de la barra de limón, y de $2,448,000 barras de limón total, lo cual nos da un total de importe de los tres artículos de $3,825,200. En la siguiente tabla, número 5, vamos a dar los gastos reales que se han obtenido, los cuales ya están presupuestados, que se los vamos a sacar, de lo que nos entreguen de los gastos de administración y de venta, en donde se dividen en gastos directos de venta, gastos de reparto, gastos de empaque, gastos de administración, gastos fijos, gastos semivariables, y finalmente gastos variados. Tuvimos un total de gastos en la barra de fresa, de $31,000, en la barra de piña, de $50,000, y en la barra de limón, de $80,500, lo cual nos da un total de gastos directos de venta, de $561,500. En la siguiente, en gastos de reparto, en barra de fresa, tenemos un total de $30,500, en la barra de piña, tenemos un total de $54,000, y en la barra de limón, de $80,900, lo cual nos da un total, de $165,400. Para aclarar, y que no se me estén perdiendo, estoy sacando, estas cantidades, de la suma de los tres, de estas tres cantidades, de los gastos, divididos entre los artículos. Ok, entonces continuando, los gastos de empaque, nos da un total, en barra de fresa, de $29,000, en la barra de piña, de $48,700, y en la barra del limón, de $80,000, $81,000, lo cual nos da un total, de $154,000, y así sucesivamente, vamos a repetir, lo mismo, de sumar todos los gastos, por artículo, para poder obtener, un total de $808,600. Muy bien, en la siguiente tabla, número 6, aquí, vamos a sacar, las cantidades, multiplicando, la tabla número 3, por la tabla número 2, ¿cuál es la tabla número 3? Muy bien, la tabla número 3, es el presupuesto de ventas, vamos a multiplicarlo, por el, la tabla número 2, lo cual nos da, las cantidades, del porcentaje, en los gastos, que vamos a poner acá, justamente, en la tabla, número 6, ok, y de dónde sale esto, muy bien, nos vamos a ir acá, vamos a multiplicar, el presupuesto, de ventas, el importe, por los gastos, es decir, en este caso, estamos multiplicando, estamos multiplicando, para la barra de fresa, un total de, 300 mil, por punto 1, y así, es de dónde, sacamos las cantidades, te voy a poner, justamente aquí, en las fórmulas, para que vean, de dónde sale todo, justamente, en la barra de piña, vamos a hacer exactamente, el mismo procedimiento, con la diferencia, de que, en vez de agarrar, 300 mil, vamos a agarrar, un millón, 320 mil, ya que podemos observar acá, que la barra de piña, tiene este importe, y en la barra de límite, vamos a hacer exactamente, lo mismo, multiplicar el importe, el importe, por el porcentaje, que debe de ir, en la hoja, del costo, para que continúe, vamos a repetir, lo mismo, por favor, poner atención, a la barrita, de fórmulas, por si, se sienten perdidos, para que nos dé, un total, en presupuesto, de 468 mil, en gastos de venta, en gastos de reparto, un total, de 608 mil, en gastos de empaque, nos da un total, de 280 mil, en gastos de administración, un total, de 327 mil, 600, en gastos fijos, un total, de 421 mil, 200, y en gastos semivariables, un total, de 374 mil, 400, finalmente, en gastos variables, nos da un total, de 234 mil, sumado, todo esto, tenemos la, cuantiosa cantidad, de 2 millones, 714 mil, finalmente, para la tabla, número 4, antes de empezar, a, las, esquemas de mayor, vamos a finalizar, el presupuesto, estándar, muy bien, ¿cómo sacamos esto? volvemos a utilizar, los mismos gastos, y en este caso, la diferencia, con la de arriba, es que, vamos a, multiplicarlo, por las ventas, reales, que tenemos, en la tabla, número 4, hacemos exactamente, el mismo procedimiento, exactamente, el mismo procedimiento, y este, y continuamos, justamente, como lo hicimos, en la tabla, anterior, multiplicamos, el presupuesto, real, de ventas reales, de la barra de empresa, que es 275 mil, por, el 10%, de gastos directos, de venta, luego, multiplicamos, la misma cantidad, por el 13%, de gastos de reparto, por el 6%, de gastos de paque, por el 7%, de gastos de administración, y lo cual, lo vamos, pasando a la tabla, de justamente, de aquí abajo, y como pueden ver, dejamos fijada, la casilla, de, el importe, de los gastos, reales, y solamente, vamos multiplicando, por el porcentaje, y así es como, obtenemos, el estándar, los gastos estándar, de los artículos, de la empresa, y finalmente, pasando, de esto, vamos a comenzar, con las tablas, T, con las T, con los esquemas, de mayor, continuando, con esto, para que puedan verlo, justamente, real y en vivo, vamos a saber, de donde sacamos, los gastos, de venta real, lo único, que vamos a hacer, es traspasar, los datos, que ya tenemos, en nuestras tablas, a los esquemas, de mayor, muy bien, este lo sacamos, de la casilla, L49, la cual, está justo, aquí, vamos a pasar, en gastos de venta reales, el total, de los gastos directos, de venta, que está justo acá, y del lado contrario, vamos a poner, la tabla, de la casilla, de 84, la cual, es justamente, esta, vamos a poner, los copiados, los gastos de reparto real, los vamos a sacar, justamente, aquí, todo lo vamos a sacar, de la tabla, de gastos reales, ok, muy bien, comenzando, con el análisis, las desviaciones, de fruto, de fresa, vamos a tener, vamos a hacer, igual, un traspaso, de las mismas, informaciones, que ya tenemos, en la tabla, ok, lo cual, nos va a poner, un total, de gastos reales, de 31,000, y una eficiencia, de 5,500, de donde sacamos, estas cantidades, muy bien, como pueden observar acá, lo sacamos, de la casilla, G49, y que hay en la casilla, G49, en la casilla, G49, se encuentran, los, gastos, de la barra, de fresa, en este análisis, de desviación, estamos hablando, del producto, de la barra, de fresa, porque vamos a hacer, tres diferentes, porque ahí tenemos, tres productos, diferentes, muy bien, ahí sacamos, esta cantidad, y los 5,500, los sacamos, de la casilla, C41, que en la casilla, C41, está la tabla, número 4, donde ponemos, las ventas reales, y las cantidades, las unidades, vendidas, realmente, del artículo, muy bien, prosiguiendo, vamos a poner, el presupuesto, el presupuesto, de donde lo sacamos, pues, de la tablita, G, G, G61, y acá, justamente, en la eficiencia, de donde sacamos, esta cantidad, de la tabla, número, 3, en las unidades, del presupuesto, de ventas, aquí lo que vamos a hacer, es una análisis, de reacciones, y para hacer, las siguientes, desviaciones, pues, tenemos que poner, una comparación, entre las ventas reales, y el presupuesto, lo cual, nos va a dar, una diferencia, mire, de donde sacamos esto, pues, aquí les muestro, la formulita, vamos a restar, la, el presupuesto, por los, menos los gastos reales, los cual, nos da, una cantidad, de menos, para la siguiente, en la eficiencia, vamos a repetir, lo mismo que acabamos de hacer, y nos da, una diferencia, de menos, ahora, menos, menos 500, perdón, ahora, como sacamos el factor, pues, tan fácil, sencillo, como, dividiendo, el presupuesto, estándar, entre la eficiencia, estándar, los cual, nos da, un total, de, 5000, pesos, 5, perdón, 5 pesos, para sacar, las diferencias, pues, da, no queda, más, que pasar, la cantidad, que tenemos, aquí, en la diferencia, pero, en esta, vamos a hacer, una multiplicación, vamos a multiplicar, la diferencia, de la eficiencia, que sacamos, restándole, el presupuesto, los gastos reales, entonces, nuestro nos va a dar, un total, de, 2500, y aquí, vamos a hacer, la suma, de las dos, y en estas, siguientes, que quedan, de gastos de reparto, gastos, para que gastos de administración, gastos fijos, vamos a repetir, exactamente, el mismo proceso, de igual manera, en las siguientes tablas, del análisis, de producto, de barra de piña, del análisis, de producto, de la barra de limón, y terminaremos, eliminando, elaborando, un estado de resultados, a costo estándar, también, elaborando, un estado de resultados, a costo real, y un estado de resultados, a costo ajustado, para la siguiente, obviamente, las voy a explicar, y aquí, no es nada más, y nada menos, que pasar, ya, de igual forma, los datos, que ya tenemos, en nuestra tabla, para las ventas, las ventas, las vamos a explicar, de la casilla, y 36, que en la casilla, y 36, en la tabla, en la casilla, y 36, tenemos el total, del presupuesto, de ventas, lo cual, es un total, de 4 millones, 680 mil, lo vamos a pasar, justamente aquí, y luego, le vamos a restar, obviamente, como ya sabemos, como se elabora, un estado de resultados, por supuesto que sí, le vamos a restar, el costo de ventas, lo cual vamos a sacar, de la casilla, y 19, que se encuentra, justamente aquí, en la primera tablita, que les empecé, a demostrar, en donde tenemos, un costo de venta, total presupuestado, de 1 millón, 833 mil, lo cual, dividir, restándolo, vamos a tener, un total, de 2 millones, 847 mil, ahora, pondremos, los gastos, de distribución, los cuales, nos va a dar, una suma total, de, 2 millones, 301 mil, de donde sacamos, las siguientes, cantidades, como pueden ver, están en una tabla seguida, y que hay en esta tabla, ok, vamos a ir a la tabla, a costo estándar, de los gastos, la cual, es la tabla, número, en la tabla, número 7, muy bien, aquí tenemos, los gastos, los gastos, estándar, por, por, por producto, para recordar, un poco, como elaboramos esto, recuerden, que multiplicamos, el total presupuestado, estándar, por, el porcentaje, que nos marca, la hoja de costos, estándar, que es, esta, justamente, esta, esto, por esto, 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 y así, sucesivamente, y esas cantidades, las vamos a pasar, directamente, al, a esta tablita, de los, del estado de resultados, lo cual, nos da una tomada, una soma total, de 2 millones, lo cual, obviamente, tiene que coincidir, con la tabla, que les estoy mostrando, primero, justamente, esto, también, podemos ver, que coincidimos, coincidimos, y es totalmente, lo mismo, de no ser lo mismo, significa, que algo estamos haciendo, pero, como vamos paso a paso, y espero que todo, esté posible, y tenemos una utilidad, antes de impuesto, de, 545,664, como sacamos esto, sencillo, le restamos, a la utilidad, brutal, los gastos de distribución, y vamos a hacer, lo mismo, en el estado, de costo real, por la diferencia, de que, en vez de agarrar, los total, el total de gastos, de la tabla, de costo estándar, vamos a agarrar, el total de gastos, de la tabla, de costo real, la cual, se encuentra, en la, lo cual, se encuentra, en la tabla, número 5, en los gastos reales, vamos a copiar, todas estas cantidades, y le damos, a traspasar, a nuestro, estado, de resultados, muy bien, y de dado en cuenta, tiene que coincidir, perfectamente, porque si no, algo estamos haciendo mal, esto es lo mismo, aquí, en vez de sacar, las ventas, acá vamos a poner, lo mismo, vamos a sacar, las ventas, de la casilla, L44, en la casilla, perdón, la casilla, I44, en la casilla, I44, tenemos, las ventas reales, si se acuerdan, que para el anterior, lo sacamos, justamente, de acá, de esta casilla, muy bien, pues ahora, vamos a hacer, exactamente lo mismo, pero con la tabla, número 4, ahora, para explicarles, finalmente, que es, el estado de resultados, a costo ajustado, ok, ya, volvemos a lo mismo, el estado de resultados, a costo ajustado, aquí, vamos a pasar, las ventas, real, las ventas, a costo estándar, ajá, y vamos a poner, la desviación de ventas, entonces, sacamos la desviación, de ventas, pues, restándole, a las ventas estándar, perdón, no, 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 el estado estándar, y nos da, una cantidad, de menos, 854,800, vamos a sacar, las ventas netas, lo cual, sale, fácilmente, de, sumando, las ventas, más, la desviación, de las ventas, y nos da un total, de, 3825,000, 2, 3 millones, perdón, 825,200, el costo de ventas, lo sacamos, de la casilla, 220, que está, en nuestro estado de resultados, a costo de estándar, el cual, para hacer la desviación, del costo, vamos a hacer, una resta, de los estados de resultados, del estado de resultados, de costo de estándar, el costo de ventas, que se encuentra, el costo de resultados, a costo real, y nos da, un total, de 345,740, lo cual, nos da, una utilidad, bruta, que se obtiene, restando, las ventas, netas, menos, el costo de ventas, y sumando, la desviación, en costo, lo cual, nos da, un total, de 2 millones, 337,940, para los gastos, vamos a sacarlos, de, el estado de resultados, a costo estándar, que vamos a hacer aquí, pues vamos a pasar, absolutamente todos, y vamos a hacer, una desviación, vamos a pasar, los gastos, de distribución, el total, de gastos, de distribución, este, del estado, de resultados, a costo real, en esta casilla, para, finalmente, hacer una, desviación, de gastos, de distribución, la cual, nos va, la vamos a obtener, restando, los gastos, de distribución, que tenemos, de nuestro estado, de resultados, a costo estándar, menos, los gastos, de distribución, que tenemos, en el estado, de resultados, a costo real, aquí, prácticamente, lo que estamos haciendo, es restando el estándar, menos, el real, para obtener las desviaciones, ya que, como expliqué, así se obtienen, las desviaciones, de distribución, lo cual, nos va a dar, un total, de, un millón, cuatrocientos, noventa y dos mil, setecientos, treinta y seis mil, para obtener, una utilidad, finalmente, antes de impuestos, de, un millón, quinientos, veintinueve mil, trescientos, cuarenta, y muy bien, esto es, prácticamente, todo, lo que se tenía, que saber, para hacer, un, una práctica, de costos, de costos, estándar, de distribución, muchas gracias, por su atención, ¡ay! Dios, Dios, ay, ya para, por favor, ya para, Dios,